¡Encantado! ¡Bravo! ¡Pero qué bonita! ¡Miren esto, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermosa! ¿Cómo le va? La veíamos ya hermosa en la cámara. La veíamos ya hermosa en cámara. Sí, personalmente no es tan linda. No, por favor. No es tan linda, personalmente. Porque de verdad, cuando apareció y la presentó Matías y el casamiento, todos nos quedamos impactados. Dijimos, ¡ah, lo linda que es! Porque la verdad que sos divina y personalmente sos más linda todavía. Una mujer de pocas palabras. Tímida. Tímida. ¿Pero tímida es porque te pone tímida al medio o con tus seres más íntimos? No, en mi vida en sí soy bastante tímida. ¿Sí también? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tal vez no tiene que ver el medio. Está al lado mío que es fuerte. Eso no. Está bien, no. La emoción. Pero bueno, siéntese. Adelante. Siéntese donde quede allá, allá al lado de Guido. Bueno, ¿cómo estás, María? ¿Bien? Muy bien. Qué despelote, ¿no? Para todos.